Capita con orojo, capita con chile, quesillo, quesillo super especial, guajada sorpresada, majada, mojada, queso duro viejo, queso duro viejo, o sea, queso duro yo, queso duro viejo, ¿verdad? Y ahí la niña, ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo ahí, muñeca? Enséñale el requesón. Enséñale el requesón al público que está a través de Chimón Bíndez, ¿ves? ¿Eso cuánto vale? 1.25. Son los minutos, habría visto en un volado, ¿verdad? 1.25, el precio es 1.25 y es la libra. ¿La libra? Sí. Mira, ahí tiene la vaquita, mira, ahí tiene la vaquita, ahí por tu codo está la vaquita, camarógrafo, camarógrafo estrella, ahí está la vaquita, ¿bien? No. Ok. Bueno, viene mi cámara para acá y ¿desde dónde vienen acá a comprar? ¿Vienen personalidades a comprar acá a su negocio? De todas partes. ¿De todas partes del país? De todas partes del país. Bueno, aquí está lo que ha hecho, miren nosotros y bueno, su servidor lleva cremita, lleva quesito. Pues miren, aquí llevo, miren, aquí está, para Chimón Bíndez, vamos a decir que es masa, ¿no? Esto no es masa. Esta es cuajada, ya la probé, guau. Mire, llevo queso, ¿cómo llama este queso? Capita con Loroco. Capita con Loroco, o sea, capita con yo, con Loroco. Loroco. De nuestro pulgarcito de América, comprar aquí, queso Puebla, aquí, don José, ¿me lo hicieron? Y esta es la cremita, mire, qué rica la cremita. Es el queso Puebla. Es el queso Puebla, mire, mire la cremita, mire. Pura 100%. ¿Verdad? Pura 100%. Pura 100%. Ok. Haga la que hable, compadre. Ok, sí, sí, vamos a ver. ¿Cuánto tiempo tiene usted de tener aquí este negocio y la gente ya sabe que aquí tiene que venir por la tarde a comprar el quesito? Como 10 a 11 años. ¿Y cuando se estaba chiquita usted? Sí, estaba. ¿Y ahora usted ya agarró la batuta? Ya, me quedó a mí. ¿Le quedó a usted? Qué bendición, ¿verdad? Esa es una tradición que viene de sus papás, sus abuelitos y todo, ¿verdad? Desde mi bisabuelo. ¿Desde su bisabuelo? ¿Y cuántas vacas o tenía usted? Como unas 60. ¿60 vacas? Ahí está, mira, ahí está una, ve. Ahí está una. Ahí está. Ah, no, 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 es aquella. Esa es el toro, el toro cebucano. Ahí está, ve. ¿Verdad? ¿Verdad? Ese, mire. ¿Y qué pesada, dos libras? ¿Ustedes ordeñan en la mañana o ordeñan en la tarde? En la mañana y en la tarde. En la mañana y en la tarde, ok. ¿Y una vaquita así, más o menos gordita, como cuántas botellas dan? Nada, así de las 20. ¿20 botellas? Qué bien, ¿verdad? Este es pura leche, eso de la leche, es verdadera leche, sin agua, ¿verdad? Sin agua, ok. Bueno, háganle la invitación a todo el público que está viendo a través de Chimbomín TV. Háganle la invitación que venga a comprarle a usted aquí. Pues invitamos a que nos visiten porque aquí es el queso mejor del país. Y los esperamos a que nos visiten aquí, lo tenemos todo. Ok, bueno, mis amigos, mis amigos, vamos a ver, vamos a meter lo que hemos comprado acá, ¿verdad? Aquí vamos a ver. Vamos a ver lo que hemos comprado aquí, ¿verdad? Lo que hemos comprado aquí. Mira, ahí la tabla de precios. Mira, accesible los precios, ¿verdad? Por si no, ya no vengo, ya llevo una vaca, que yo la voy a ardeñar. Ahora no me salga todo. Este es Chimbomín. Vamos a ver, vamos a ver. Esta es la de Roberto, que aquí le va a gustar. Esta es la cuajada rica. Mira, allí hay ese... Ay, gracias, gracias. Mira, de ahora. Sí. No, pero es a llevar la Chimbomín. De ahora que... ¿Vale, Roberto? Bueno. Bueno, mis amigos. Con eso nos despedimos desde la Puebla. Para Chimbomín, también, para todo el público. Y con todo este turismo directo a Bélgica. ¿Qué ha sido, don? Julio Rán. Julio Rán. Venga, recomienda a la gente que venga aquí a comprar aquí, en Puebla. Sí, aquí ya usted habló bastante. Y bueno, esperamos a todos los turistas de aquí que vengan a gustar la calidad del queso que tenemos. Para que sepan la calidad del leche que se produce. Y la calidad del proceso. Y así como la atención de todas las ciudades. Cuando usted viene aquí a la Puebla, ¿de qué queso lleva? ¿Lleva queso cado o qué de lo demás? No, queso de calidad. Ok. Hay cado, hay un chiquitito y me llama cado. ¿Qué es cado? Pero ese es solo el aprobado. Bueno, mis amigos, para todos ustedes. Desde la Puebla, papá, curva y me fre. Hasta la vista, baby.